Volverán las oscuras golondrinas En tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala sus cristales Jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo referaba Tu hermosura y mi dicha contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres Esas no volverán Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar Tu corazón de sus profundos sueños Tal vez despertará Pero mudo, absorto y de rodillas Como se adora a Dios ante un altar Como yo te he querido Desengáñate, así no te querrás Volverán las tupidas madres selvas De tu jardín Las tapias a escalar Y otra vez a la tarde aún más hermosa Sus flores se abrirán Pero aquellas guajadas de rocío Cuyas botas mirábamos temblar Y caer como lágrimas el día Esas no volverán Volverán las azules mariposas Que en tu alero mirabas rebolar También quizá vendrán otras más bellas Quizá, mi bien, quizá Pero aquellas doradas En tu alcova ansiaban penetrar Como rayos de sol Desilusionate Esas no volverán